Con Flix, toma 24 Hola chicos Hoy vengo a hablaros de una película que podéis Encontrar en Netflix y con la excusa Del Halloween nos han puesto unas cuantas Películas de miedo, entre ellas esta De la que voy a hablaros, que es Eli o Eli, como la llaman en inglés En la película Eli Eli, suena muy Fija, o sea, Eli Vale, bueno, que me ha parecido Eli La película sinceramente, mientras la estaba Empezando a ver, no me estaba gustando nada De hecho me parecía una típica Película de miedo, mala, malísima De la muerte, con muchos fallos de guion Y muchos sin sentido El reparto, pues bueno, es normalito No hay nadie a destacar, ni tampoco Unos actores o actrices muy conocidos Como mucho y sorprendentemente Que me hizo gracia aparece la chica Pelirroja, Sam, que aparece En Stranger Things, o La madre del niño Que en este caso está protagonizada por una actriz Cuyo nombre no me conozco Pero que aparece en una película de miedo Que os recomiendo, que se llama Eden Lake Junto con Michael Fassbender Esa sí que mola mucho ¿De qué va Eli? Eli va de un chiquitín Chavalín de 6-7 años O 10, no lo sé La verdad es que no pongo a los mocosites En este caso es un chaval jovencito Que es un enfermo de la vida Y que no puede estar ni al aire libre Ni le puede dar el sol Vamos, un mojoncillo de personita Y lo llevan a una especie de mansión Que no tiene pinta de mal rollo En donde supuestamente una doctora Va a curarle ¿Qué pasa? Que obviamente es una mansión muy chunga Con espíritus muy chungos De niños que van apareciendo Y haciendo sustitos fáciles Como digo Inicialmente la película No me estaba gustando nada De hecho En algún momento Estuve tentado de parar a verla Pero La película finalmente Tiene un giro de argumento Que en la verdad No me esperaba Y que gracias a ese final inesperado Me ha comprado Y me ha convencido Es decir Eli finalmente La película no es mala Es buena película No un peliculón Pero es buena película Sobre todo por lo que digo Por un giro de guión inesperado Que enseguidamente os comentaré en spoiler En cuanto a la dirección Fotografía y demás No es para echar castañuelas Pero como entretenimiento De hora y media Que es lo que dura la película Vale la pena Y ahora es cuando vamos a hablar En spoilers De ese giro que no esperábamos Así que si no habéis visto la película Y no os queréis comer el final Y en este caso O fastidiados totalmente la película No sigáis viendo el vídeo Así que Spoilers Aviso Spoilers Spoilers Si estás viendo esto Es porque te has metido tú ahí Sí Tú Te has metido ahí Vale ¿Qué pasa en el ahí? ¿Qué hace que la película sea buena? Pues bueno En todo el momento Que estás viendo la película Tú piensas que El chico es un enfermo Porque sí Que Pero Empiezan a salir cosas muy extrañas Obviamente los niños Al ser niños fantasmas Te hueles que han muerto En esa casa hospital Y eso ya es algo sospechoso Y tú estás pensando Todo el rato Que la doctora en cuestión Es una cabrita de narices Y que realmente Lo que hace es experimentar con niños Hasta matarlos Pero lo que en verdad Está pasando Es que esta doctora Es una monja Y es una monja Que está encargada De controlar A otros niños Que han sido Concebidos Por la vía demoníaca Es decir El hay Que es un chavalito Que parecía majete En verdad Es el hijo del anticristo Y no lo están salvando Sino que lo que están queriendo salvar Es su arma Es decir A base de inyección De agua bendita Están debilitándolo Para que en el momento final Y que no resurja el mal Con lo cual es brutal Cuando al final de la película Estela Y se convierte En el anticristo Como quien dice Y empieza a matar A las doctoras Enfermeras Padre Y hasta el apuntador Quizando En este caso A la madre Se revela también Que el personaje De la pelirroja Sam De Stranger Things Es otra hija Del diablo Y que sobrevivió A esa especie De purga Que tenían Estos doctores Como digo No me lo esperaba Y me ha molado De hecho Incluso llegué a pensar Que era una secta Y lo que estaban haciendo Era sacrificar niños O que simplemente El padre había untado A la doctora Para sacarse un dinero Y en este caso El chaval Ser conejillo de indias Y es lo que digo Me ha gustado mucho Si que es cierto Que también tengo que decir Que la película Tiene unos mes Muy grandes Como por ejemplo El nombre Del protagonista Que casualidad Desde la vida Eli Se lee al revés Como cambiando la ley Por poniéndola al final Es lié Mentira Pero es que ya no es solo eso Hacemos una triple vuelta Con tirabuzón Y Eli Al revés Es 317 Y es el código De combinación Para entrar en los archivos Secretos de la doctora Vamos Que se lo han currado mucho Y que este niño Anticristo Estaba Nacido Y bautizado Con ese nombre Para darnos una película Que como digo Al final Tiene un buen final Y al ser tan sorprendente Nos deja un buen sabor de boca En fin Chicos Espero que os guste Si la decidís ver O la habéis visto Si no Decidme que os ha parecido Podéis ponerlo en los comentarios De abajo Y como siempre Darle me gusta Que se agradece Y si estáis viendo este vídeo Por Youtube Por favor suscribiros Estamos empezando con esto Y lo hago con toda la ilusión Del mundo Sé que no soy un youtuber De gran masa Pero lo intentamos En fin chicos Hasta luego Y nos vemos en la próxima crítica Chao Chao